Hola que tal amigos, como estan? Miren, me llego esta caja, vamos a abrirla para ver que es Es un regalo, es un regalo de un seguidor Me contacto y me dijo, le voy a mandar algo No me dijo que era ese algo Me quiso sorprender y miren Miren Para que se den una idea, ya vieron? Es una secadora de poder, una secadora especial para perros Vamos a verla Aquí esta Aquí esta Ok Esta sale Me imagino que esta sale, si o no? No se, aquí marca, a ver aquí marca si sale o no sale Vamos a ver No se, 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 no se. Y bueno, aquí, aquí Aquí están los accesorios. Aquí están los accesorios. Y, a ver. Aquí está la secadora, mi chico. Aquí está. ¿Qué tal? Aquí está, miren. Aquí se han encendido. Trae para regular la temperatura. A ver, vamos a conectarlo. A ver. Aquí está. Creo que este es el de los accesorios. Sí, este es el de los accesorios. Y este es el que va aquí. Ahí está. Ahí está. Se gira. Ah, ok. Ahí está. Se gira y ya no sale. Ahí sale, se gira y ya no sale. Excelente. Este tengo dudas si sale o no sale. Ahorita voy a checar bien. Ok, miren. Fíjense bien. Les muestro. Está muy bien. Está muy bien. Fíjense. Aquí enciende. Y este es para añadir calor. O sea, tiene lo que normalmente decimos aire frío. O aire a temperatura ambiente. Aquí. Pero también aquí puedo poner calor. Ok. Y aquí reguló la velocidad. Con este. O sea, aquí prende. Ahí prende. Aquí ya prendió. Ahora aquí. Regulo la velocidad. Regulo la velocidad. ¿Qué tal? Y aquí pongo calor. Ahí se siente. Oh, está muy bien. Ok, ok. Pues muchas gracias. Este regalo me lo envió la señora Gretel de Playa del Carmen. Voy a levantar aquí la cámara. Voy a levantar un poquito la cámara para verme. Ahí está. Este detalle me lo envió la señora Gretel de Playa del Carmen. Mamá de Titán. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, este, me fascinó el regalo. Tenía muchas ganas de una secadora de poder. Una secadora para perritos. Este, muy agradecido por este detalle. Y pues, vamos a usarla y ya les compartiré cómo me va. Cómo me va con el secado, con esta, con esta secadora. Todavía el pelito debe quedar más liso. Pero ahora hay que aprender a usar la velocidad para que todo fluya bien con los perros. Muchas, muchas gracias por el regalo. Y bueno, pues aquí seguimos trabajando para ustedes. Un saludo.